Tres minutitos, pasaron de las ocho de la mañana. Recién mencionábamos esto de la necesidad de hacer actividad al aire libre. Mati Pascualetti con esta información. Mati, adelante. Bien, Ornella, porque el gobernador Rodolfo Suárez se va a reunir con los intendentes. Él les ha pedido que le den varias ideas justamente en torno a lo que puede llegar a ser una flexibilización de actividades. Entre ellas, la actividad física. Estamos con Federico Chiapeta, el subsecretario de Deporte, para que nos cuente justamente bajo qué protocolo puede llegar a darse la actividad física en los próximos días o en el próximo mes en la provincia de Mendoza. Federico, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Matías. Bueno, en principio lo venimos trabajando desde hace varios días. El gobernador nos dijo que vayamos pensando en una posibilidad, cuando sea el momento oportuno, de presentar este protocolo primero que tiene que ser sometido a una evaluación en la provincia. Primero los intendentes, por supuesto, salud, los infectólogos y el propio gobernador, y luego presentado en Buenos Aires, si es que lo consensuamos y es factible, siempre y cuando sea, por supuesto, un protocolo en el sentido de bajar los riesgos, de que podamos presentarlo por sectores también de acuerdo a la propuesta de los intendentes, pero por el momento lo estamos analizando y se presentará a Buenos Aires, como todas las propuestas que se presentan al gobierno nacional, para ver si lo aprueban, como pasó con Jujuy. Por eso ayer Jujuy fue la primera provincia y fue noticia justamente porque fue aprobado el protocolo en Buenos Aires. Con una característica, que Jujuy hace 17 días que no tiene ningún caso positivo de coronavirus. No significa que hay que estar 17 días para no hacer esta actividad, pero bueno, Mendoza viene bien, estamos ya pensando que no es una prioridad, pero entre todas las medidas, como bien decía, que el gobernador puede tomar en esta flexibilización, está previsto, por supuesto, presentar un protocolo de actividad física para los mendocinos. El protocolo incluye distanciamiento, todas, obviamente, las normas de higiene que se tienen que dar, más allá de que sea el aire libre, y también que sean ciertos lugares. Sí, hay tres propuestas, que no las puedo adelantar porque tienen que ser justamente evaluadas, pero se caracterizan por eso. Primero, si esta actividad corre algún riesgo de contagio, no se puede hacer. Por eso depende mucho de la responsabilidad ciudadana de todos nosotros, los mendocinos, porque evidentemente no tenemos un policía en cada esquina. Esto debe respetar lo básico y por eso la opinión de los infectólogos es clave para aplicar este protocolo. De hecho, el distanciamiento es mayor, pero bueno, los horarios, las edades, el sexo, bueno, hay que ir restringiendo, probando cómo resulta, pero entendemos que es una gran necesidad. Nos han planteado en todos lados la posibilidad de hacer actividad, caminata, trotar, correr, bicicleta, pero si somos ordenados y respetuosos, yo soy optimista que se puede ir aplicando de a poco. Cuando el gobernador lo considera oportuno y la nación, en la provincia, vamos a ir teniendo actividad. No vamos a salir de golpe, no se puede salir de golpe a hacer lo que era antes. Tenemos que ser responsables, ordenados, y si no funciona, bueno, lo lamentamos muchísimo, se volverá para atrás, pero creo que merecemos una oportunidad si somos ordenados. Hasta con la posibilidad de que sea con número de DNI, con terminación de DNI por día. Sí, se está evaluando esa alternativa también, claro que sí. Vamos a ir probando de a poco y esa es una de las alternativas, el sexo, hombres un día, mujeres otros. Nosotros vamos a ver las opciones y la opinión de los intendentes en estos días para ver si aceptan esa idea o aportan nuevas ideas de este protocolo. De acuerdo también acá, en realidad, el Gran Mendoza es una realidad muy distinta a lo que puede pasar en el Valleduco, el Este o el Norte, en la Valle. Por eso también el aporte de ellos va a determinar justamente cómo se aplica en cada lugar. Pero lo más difícil es esto. En el Gran Mendoza hay un millón de habitantes. Acá vamos a depender de mucha responsabilidad, de mucha conciencia de no correr un riesgo con esto. Y si somos ordenados, como te decía Matías, y somos responsables los mendocinos, vamos a tener beneficios. Si no, se corta porque lo que no hay que tener nunca es riesgo de que esto sea una actividad que propague el contagio. Antes del cierre, es la última fe. Tiene que ver con la situación de los clubes, todos los clubes en general, sea cual sea la disciplina, que les llega a ustedes allí en la subsecretaría y también de los gimnasios que ayer atendíamos el reclamo de ellos. Bueno, los clubes están cerrados, por supuesto. Y va a ser una de las últimas actividades que van a volver a la normalidad. Pero por una cuestión lógica. Lo último que va a pasar es justamente educación, que es una de las prioridades, por supuesto. Si no se pueden juntar en la escuela, al menos se va a juntar en un club, hablando de actividades grupales, sociales, en las cantinas. Pero bueno, los clubes están pasando dificultades. Pero en una realidad general, la prioridad que tenemos ante tantos problemas es justamente volver a reactivar la economía. En principio, sin relegar a los clubes, pero esa es la prioridad del gobernador y creo que de todos los mendocinos y argentinos. Y de a poco volveremos a los clubes. Cuando sea oportuno, pensaremos en la posibilidad de dar una ayuda. Pero por el momento, no podemos. Con respecto a los gimnasios, es una actividad comercial. Mañana me junto con los representantes de sus negocios. Y estamos viendo opciones. Lo que no hay es plata para los gimnasios. No podemos subsidiar. Los gimnasios nos han pedido plata. Imposible porque tendríamos que subsidiar. Al quinesiólogo, al médico, al abogado, al zapatero, al peluquero, porque también lo merecerían. Hay líneas de préstamo, financiamiento provincial y nacional. Y vamos a ver esas opciones. Ojalá que puedan salir. Pero todo el comercio en general está complicado, obviamente. Federico, muy claro. Muchas gracias. Gracias a ustedes, como siempre. Ahí estaba la palabra de Federico Chiapeta, el subsecretario de Deportes de la provincia. Gracias, Mati. Me quedo leyendo algo de Jujuy que mencionaba. Claro, tienen 17 días que no presentan casos.